Ricardo, como sabrás acá en este festival hay muchos jóvenes que venimos a ver películas, venimos a inspirarnos para poder llevar a cabo una exclusiva, pero creo que ustedes independientes, pero súper independientes, o sea, el tipo este, el que tiene que ir a un club, que hace películas, que no se acuerda en una de ellas, Gonzalo Contar, que es alto limado, es alto freak, y es un chabón que hace todo su corazón, ¿no? Y hace cosas preocupadas, ¿qué consejos podría dar a una persona así que está haciendo cosas, pero de una forma independiente, pero súper independiente? Sí, me entiendo. Gonzalo Contar no solo hace sus películas de una forma que es admirable, porque yo he visto como, por ejemplo, en el extremo de una caña ponen un celular para utilizarlo como micrófono, Ese es el sonido de la película a veces, y la cámara con la que graba, ahora probablemente tenía una mejor, pero tenía una camarita que era paupérmica, pero no es solo eso, no es solo lo más movilizante de Gonzalo, Gonzalo hace esas películas, convoca a mucha gente, a muchos artistas, muchos se acercan y colaboran con él, y todo lo que consigue con eso, es el sonido a un comedor que le da de comer a 350 personas por día. ¡Aplausos! El caribe de Clube es un amante profundo del cine, como yo no voy a colaborar con él ese día que lo conocí, me digo, tengo un videoclub, me dice que lo tengo, está a punto de cerrar, me dice, ¿a qué coserá? Digo, 9 Reinas, se llama. estoy a punto de cerrarlo porque cada vez tengo menos clientes me hicieron muchas ideas, hace películas y es un tipo muy entusiasta, gran pibe, gran persona acaba de tener un hijo hace muy poco tiempo a ver, le puso un recargo no, yo no voy a colaborar con él no, yo no soy la madre, no después de contarle algo, o sea, no tengo nada que ver señor la verdad es que se tenga la cara de la cara la cara, si te cuento ha habido filmado el Fante Blanco creo que te dejó esa película y si podés también relacionarlo con el tema que también desde hoy la iglesia mandó a pedir que se pongan atención en lo que es control del narcotráfico vos desde adentro, desde lo que le viste filmando el Fante Blanco si, yo creo que es una experiencia increíble de todo punto de vista en lo personal, en lo más allá de lo artístico lo que rescato es haber tenido la oportunidad de aprender que cuando decimos villeros estamos discriminando que cuando decimos villeros no se olvidamos de que el 95% de las personas que viven en una villa son gente que trabaja, honesta, que estudia que tiene un gran 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 granidad que fueron perdiendo con el correr de dos años gente que lucha todos los días y que se ve perjudicada por la discriminación gente que cada vez que va a una entrevista de trabajo no puede decir donde viven realmente porque se sabe que si no son tachados en el acto o sea, a nadie se le ocurre considerar la más mínima posibilidad de otorgarle otra oportunidad a alguien solo porque vive dentro de una villa o sea, es un caso más de que por 10 descelebrados que están ahí adentro y de lo que tenemos noticias permanentemente paga en el pato toda una comunidad que debería lo que hace es luchar para tratar de salir de esa situación en muchos casos sin agua potable sin luz eléctrica, sin gas con sus chiquitos a los que tienen que mandar al colegio a los que tienen que ayudar a hacer sus tareas en muchos casos sin trabajo viviendo con situaciones familiares tremendas que muchos de nosotros ni siquiera imaginamos aprendí a darme cuenta de que muchas veces estamos plagados de prejuicios y que eso no sirve para nada aprendí también a darme cuenta del gran trabajo que hacen no solo los asistentes sociales sino los sacerdotes los llamados curavilleros la gente que en las parroquias ponen el cuerpo las 24 horas del día no están cumpliendo un horario y aprendí a tenerlos aprendí eso y aprendí también un montón de cosas con respecto a a las personas a que en muchos casos la dignidad no tiene nada que ver con la situación socioeconómica que estás atravesando vi mucha gente con la frente bien alta adentro de una vida me sirvió de mucho me ayudó muchísimo creo que me ayudó mucho más ellos a mí que yo a ellos fue una experiencia increíble un valorable todavía creo que todavía no tengo toda la distancia necesaria como para lograrlo en el futuro de la dimensión fue fantástico gracias aplausos aplausos yo le pido un aplauso para José por favor aplausos 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 sí hola hola quería despedirnos a todos ustedes muchas gracias por haber estado aquí y les recuerdo que mañana a las 5 de la tarde tenemos un encuentro con el director coreano Ho-Jong Ho que integra el jurado de la competencia oficial a las 5 de la tarde de la Provincial en la sala de 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 la Sala. gracias muchas gracias hasta mañana